Música 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 y y y y y y y y la gente de Carapa somos capaces de llegar hasta uno donde quiera se lo provoca y es que vamos a bañar, divertirnos después de tu noche ¡Vámonos! ¡En la derecha para ustedes! ¡Vámonos! 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 Si me quiero un millón Si me quiero un millón Si me quiero un millón Sigo, es rico, es rico para ustedes a todas las chicas que vienen por aquí bailando haciendo fieste como una monja en esta bonita fiesta, en este rufar a todas las chicas, regresadas, muchas felicidades enhorabuena por aquí también para, para la chica de mi casalista sé que tienes buenas felicidades seguro de la vea que sigue para adelante también vámonos con mucho cariño que este gritito fuerte de las mujeres no han llegado ¿qué pasa? así se me hace que ya andan bien pedas pero eso no escucha este gritito fuerte de las mujeres bueno, ahí viene llegando viene llegando un poco a poquito vamos a ver si piensa que aquí andan más borrachos que nada este chifrío de los borrachos los de la banda andan bien pedos corazon echando desmadre por ahí como no, compadre y en la banda ireca, parciales, compadre segundo, bailando y es su cena, vámonos que es suena, planta y dobre con sus hábitos porque ruedera le mas pares la banda y hermanas diría deostat garrова que пам De Haber es聴igio y marksmann el barra o de la banda y hermanas A ver si no me van a caer El pila pegadito se tirando ahorita A ver si no te quiero Y te dicen gracias porque está muy frío O porque está mucha palabra O porque el malo plan Hasta dar esta canción Y te dirá que sí A ver si no te quiero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!